¿Qué es la ceremonia para nosotros? He dicho antes que tenemos una deuda grande con el hispanismo inglés, figuras como la tuya pertenecen a una tradición que para nosotros ha sido muy importante porque la mirada del otro ha sido fundamental para conocer nuestra propia historia en momentos difíciles. Ayer hicimos un acto en el Teatro Cervantes donde hubo una conversación con representantes también de la cultura española, de la cultura del Reino Unido y donde se estuvo hablando sobre el Brexit. Para mí fue doblemente emotivo porque creo que, y hemos tenido una reunión con el British Council en ese sentido, porque creo que es un momento de que el mundo de la cultura afiance los lazos y reivindique las identidades como espacio de entendimiento y de comunicación. Pero fue también una ilusión que durante tanto tiempo los españoles hayamos necesitado miradas como las tuyas o en el caso, por ejemplo, de Federico García Lorca, pues que viniese un irlandés a Granada, Ian Gibson, a estudiar cuál había sido la suerte de Granada. Y hemos aprendido mucho de nosotros mismos, de nuestras posibilidades, de nuestro futuro, con la opinión vuestra. Me gustó ver a unos cuantos españoles discutiendo ayer sobre el futuro del Reino Unido después del Brexit, porque digo, bueno, pues ahora ya no somos solos nosotros, los únicos raros. También me parece que el Reino Unido necesita la mirada de los demás para entenderse a sí mismo. Bueno, y eso creo que tiene su significado. En cualquier caso, la deuda con el hispanismo inglés para nuestra sociedad ha sido fundamental. Y quería preguntarte qué fue lo que te hizo a ti interesarte por España como asunto de trabajo al que le has dedicado tu vida. Bueno, bueno, es una historia muy aburrida. Yo nací en Liverpool en el año 46, en una familia de clase obrera. Y en una zona, o sea, todo mi padre y mi abuelo trabajaban en el puerto. Eran ingenieros en los remolques. Y Liverpool era el puerto donde llegaban los armamentos de Estados Unidos. Es un puerto muy importante y por eso fue muy castigado por los bombardeos alemanes. Lo que en la jerga de ahí se llamaba The Blitz. Claro, pero no The Blitzkrieg, que es la guerra rápida de los alemanes, sino que fue una cosa lenta, constante y destruyó media ciudad. Y la consecuencia fue que mi niñez se desarrolló en un ambiente en que los adultos hablaban mucho de esos bombardeos. Y había historias de que, por ejemplo, parece que mi padre nunca quiso ir a los refugios. Y una noche que mi abuela, que estaba muy preocupada y decía, hijo, tienes que venir. Y una noche, finalmente, para complacer a su madre, cedió y se fue al refugio. Y ese día cayó una bomba sobre la casa. Y, o sea, curiosamente, la bomba no explotó. Pero claro, él se sentaba siempre en una butaca y cuando volvió en la casa había un agujero en el tejado y la butaca aplastada y encima una bomba de 20 kilos. Bueno, en fin, eso no tiene que ver con tu pregunta. Pero la cosa es que al crecer en ese ambiente significaba, fue la semilla de un interés en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que luego los juegos de los niños en la calle y nos poníamos las cabardinas y nos hacíamos aviones y, o sea, que eran batallas entre ingleses y alemanes. Luego, o sea, a partir de los 11, 12 años, pues todos los que están aquí, los ingleses sabrán lo que son FX kits, que eran unas cosas que comprabas y hacías maquetas de aviones de Spitfire, Messerschmitt, Fock Wolf, todo eso. Y entonces luego, o sea, también era un empollón en la escuela y logré lo que era bastante inusitado en aquel entonces, que era ganar una beca para ir a Oxford, ¿no? Y no había muchos niños de clase obrera del norte en Oxford en aquel entonces, que era realmente el ambiente era horrible. Y para mi gran desilusión, mi interés en la Segunda Guerra Mundial y la historia contemporánea, fue frustrado porque ahí la carrera era más bien de historia constitucional, institucional, historia anglosajón, no sé, había poca cosa optativa de interés para mí. Entonces, terminé la carrera, hubiera querido quedarme en Oxford para hacer un doctorado, pero no había ningún tema que me interesaba, o sea, que me interesaba del cual podría ser capaz. O sea, o sea, porque no tenía idiomas, o sea, había, balbuceaba un poco de francés, había hecho francés en el colegio, pero como la gente, o sea, aquí la enseñanza de los idiomas es pésima, o fue entonces, como mínimo, ¿no? Entonces, en ese momento, mientras dije, pero ¿qué voy a hacer? Me surgió una cosa maravillosa, que era, si formaba una escuela de graduados en la Universidad de Reading, donde se podría hacer un máster sobre la Europa contemporánea y la estructura de ese máster era, tenías que hacer en un año dos asignaturas lectivas y una tesis en cada una, ¿no? Entonces, yo opté por literatura marxista de los años 30, que era mayormente francesa y americana, y la Guerra Civil Española, de la cual no sabía nada. Pero el profesor fue Hugh Thomas, y era curioso porque había poco interés, y era una clase de cuatro personas. Y entonces, o sea, fue maravilloso porque Hugh Thomas era un gran excéntrico, y en clases pequeñas, era muy gracioso, y claro, conocía a mucha gente, y las clases pues traía gente. Para hablar del asedio de Bilbao, por ejemplo, trajo uno que ya era almirante, que había sido capitán de un barco inglés, o sea, para hablar de la Legión Cóndor, pues trajo un voluntario de la Legión Cóndor, o sea, que era realmente un curso fantástico. Y empecé a leer, y claro, mi primer gran sorpresa y gusto fue que, antes que había estado en Oxford, decía, ¿qué puedo hacer? Y la Guerra Civil Española me dio todo, o sea, que había ahí anarquismo, socialismo, fascismo, liberalismo, había todas las grandes figuras, Trotsky, Stalin, Leon Blum, Hitler, Mussolini, o sea, que no había que elegir, era como la gran buff, ¿no? Y entonces empecé a leer todo lo que pude en inglés, y a base de esto, claro, lo agoté enseguida, tampoco había tanto. Y me di cuenta que tenía que aprender español, y empecé con unos borrachos colombianos en el bar de la universidad, pero enseguida aproveché para ir a España, y estuve, estuve, va, solo 15 días en un pueblo de Málaga. Y fue una experiencia muy emotiva, ¿no? Porque yo había tenido una experiencia espantosa de esas que tenemos todos cuando vas a Francia y te insultan. O sea, si no hablas un francés perfecto, te miran con un desprecio. En cambio, yo iba a Andalucía, balbuceando tres palabras, y casi me hicieron héroe del pueblo. No, realmente era fantástico, o sea, yo llegaba al bar del pueblo un día, y si yo podía decir, tengo séquil, coño, un inglés que hable español. Y al día, eso me encantó tanto, que claro, yo estaba estudiando todo el día para ir al día siguiente, y dice, y también tengo hambre. Y casi se formaba una muchedumbre cada día para ver qué decía el inglés cuando venga a desayunar. No, pero eso fue el comienzo realmente, o sea, estoy exagerando un poco, ¿no? No, pero está, está muy bien. Porque estamos hablando de final de los años 60, y no sé si irías con el coche de tus primeras experiencias sexuales, o no irías, pero porque también, entonces no estaba el horno para bollo en España. Pero sí me interesa mucho, como testigo, que durante tantos años te has dedicado a estudiar y a ver la experiencia española, y que ha sido la materia de tu trabajo, ¿cómo ves el desarrollo de la sociedad española, la experiencia histórica de España, desde esos años 60 que tú conociste a la época en la que vivimos hoy? Bueno, evidentemente, si yo llegué en el 68, 69, eso era una España muy cercana a la España de la guerra civil. O sea, cuando volví y empecé a hacer mi tesis, y estuve viviendo mayormente en Madrid, también tenía unas experiencias rarísimas, o sea, lo que había, o sea, el acceso a los archivos era limitadísimo, y si querías ver cosas como los supuestos bibliotecarios y archiveros, eran guardias civiles retirados, que no, o sea, yo no sé si sabían leer, pero para que te dejasen ver cosas, les tenías que traer una botella de coñac o un paquete de puros, algo así, ¿no? Pero en fin, esa época, notabas mucho en Madrid restos de la guerra civil, o sea, aparte de, evidentemente, las huellas de las balas en las paredes, también había muchísimos mutilados de la guerra. Hay una calle, no me acuerdo cómo se llama la calle, hay una de las calles que sale de la Cuerza del Sol, donde venían, o sea, vendían piernas postizas o prostéticas, ¿no? En los tranvías, ¿te acuerdas que había asientos reservados para caballeros mutilados de la guerra? Claro, sí, 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 sí. Y entonces, o sea, eso sí que fue la España de la era civil. La época en que yo estaba ahí haciendo mi tesis fue el final del franquismo, y también se veía, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que yo trabajaba mucho en el Ateneo, la biblioteca del Ateneo era fantástica, y que un día, o sea, que era el 2 de mayo del 73, creo, no vinieron los, la gente, los otros estudiosos y estudiantes que habían estado conmigo, porque estaban todos en la cárcel, porque en la manifestación del 1 de mayo, se había matado, y no se sabe si fue por, ha hecho un provocateur, pero se había matado un policía, y luego, algunos amigos volvieron ya, o sea, cubiertos de cardenales y todo eso, o sea, estaban muy conscientes de que era todavía el franquismo, ¿no? Luego yo había terminado la tesis, pero volvía, pasaba muchísimo tiempo en España, y vivía la época de la transición. Y este libro, bueno, ya me lo has robado, ¿no? Ese libro, la versión española, llegó, no sé cómo, pero llegó a Felipe González, y le gustó mucho, y lo puso como libro de texto en la escuela de verano de Torre Lodones, del PSOE y todo eso, y él hizo la presentación del libro, y no sé si se puede decir amigos. Tú sabes que hay una cosa que yo siempre digo en la traducción, como se dice en inglés, intimísimo amigo mío de toda la vida, ¿cómo se sabe? A bloke I met once. O sea, que se exagera mucho eso, ¿no? Pero sí que llegué a conocer a Felipe, a Alfonso Guerra, y todo eso, y gracias a eso, y también a Carrillo, y pude, aunque, claro, era todavía muy joven, pude seguir el proceso de la transición desde dentro, un poco desde dentro. Y en aquel entonces, y hasta poco después, en el año 86, hice mi libro sobre la transición, con el título que todavía sigo pensando que es un título acertado, El triunfo de la democracia. Ahora, se suele hablar mal de la transición, porque se ve desde ahora, y las cosas que no hizo la transición, porque no fue una revolución, porque después ha habido tanta corrupción y todo eso, pero eso no era la cosa, es que había que haber estado entonces, había que saber que la transición se hizo en un ambiente no de terror, pero de miedo. La gente, en general, o sea, no quiso otra guerra civil, no quiso otra dictadura, y por eso, cuando se habla del pacto del olvido, no es una cosa legal, es una obra de ciudadanía, de, o sea, de no meter la pata demasiado pronto, ¿no? Se hicieron muchos sacrificios. Luego, ha habido cosas lamentables, ¿no? Como, primero, el hecho de que cuando se había asentado la democracia, a partir de la victoria de los socialistas en octubre del año 82, que se hiciera tan poco por la cuestión de la memoria histórica. O sea, yo entiendo que se había que tener mucho cuidado en el 77 y durante toda esa época del golpismo y todo eso, pero a partir del 82, eso sí que fue una cierta desilusión, ¿no? Y luego, claro, después, a partir de los años 90, la corrupción. Y eso son, o sea, mi percepción iba cambiando. Mi percepción del franquismo, ¿no? Sigo pensando que el franquismo fue nefasto. Vamos a hablar de eso, porque has hablado de corrupción. Como aquí nos dedicamos a pensar en la palabra y enseñar la palabra, yo te voy a proponer palabras que has tenido muy presentes en tu historia de España y en tus libros. Una palabra que sueles identificar con el franquismo es la palabra mentira. Déjame que, preocupado por el presente que vivimos, te pregunte por las mentiras y por las consecuencias de las mentiras en la sociedad. Bueno, el franquismo para ti fue una gran mentira, ¿no? Claro, es que evidentemente todas las dictaduras mienten al pueblo, eso por supuesto. Pero yo en la biografía que hice de Franco, y después de otro muy corto, más corto que hice sobre él, me centré mucho en que Franco mentía desde joven. O sea, en el ejército, su ascenso rápido también se basaba en muchas mentiras. Para dar un ejemplo, la primera biografía que se hizo de Franco era la biografía hecha por Joaquín Ararás, que era un hombre de la extrema derecha, periodista muy importante y muy bueno. Y resulta que él y Franco habían pasado un tiempo en Oviedo en el año 17 viviendo los dos en el mismo hotel y se habían hecho amigos, ¿no? Y Ararás hizo la primera biografía. Y en esa biografía fue durante muchos años la base de lo que se sabía de la carrera de... aparte de su hoja de servicios, que eso es otro tema. Pero es la base de lo que se sabía de la experiencia de Franco en Marruecos. Y resulta que luego casi todo era mentira, ¿no? Decía que en el día tal, llevando una unidad de regulares hizo tal. Y Franco no estuvo ahí ese día, no estaba con los regulares. En fin, había... Él mentía sistemáticamente a lo largo de su carrera, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos. Pero claro, eso es, o sea, la mentira y la manipulación de la percepción de la realidad por las autoridades. En fin, no decía en broma lo de Brexit. Es que es imposible imaginar el Brexit si no hubiera tanta manipulación y tergiversación de la realidad. Y eso, o sea, y la cosa es igual de nefasto aquí que en España. En fin. Volviendo a España, porque las mentiras tienen sus consecuencias. Brexit. Otras dos palabras que tienen que ver también con tus estudios. La palabra holocausto y la palabra venganza. Bueno, después de mucho tiempo, donde demuestras con datos que desde ciertos púlpitos se habla de que hay una conspiración de judíos y de comunistas para acabar con la iglesia en España y con la identidad española, acabamos desembocando en una tragedia que tú llamas holocausto y donde se da paso a la venganza más irracional. Hablemos de eso, de las consecuencias que las mentiras tienen cuando invitan al odio. Sí, bueno. Yo utilicé la palabra holocausto para mi libro sobre esto, porque no encontraba otra palabra que encubriese todo el horror de lo que pasaba. en ambos bandos, o sea, había grandes diferencias entre lo que pasó en ambos bandos, pero sí que había miles de tragedias innecesarias en ambos bandos. Luego, había algunos que me criticaban de utilizar esa palabra. Claro, ¿qué quiere decir la palabra? O sea, holocaustos, o sea, que lo mismo que se habla de medicina holística, o sea, holos es totalidad. Caustos viene de quemar. Entonces, el uso original, aunque el otro día yo estaba hablando con uno de mis hijos de esto, yo dije, eso empezó con los griegos. Y él que es experto en religiones antiguas, dijo, como, oh, con los griegos, como mínimo, cinco mil años antes, pero, en fin, vamos a empezar con los griegos, porque, en fin, no falta tiempo. Y para ellos, o sea, era un sacrificio. Y, en inglés se decía, a burnt al friend. Pero, a lo largo del tiempo, la palabra iba cambiando a significar una masacre. Y yo lo utilizaba en ese sentido. Luego, había alguna crítica de alguna gente judía, de mi uso, diciendo que esta palabra es nuestra. Pero es curioso, muchos intelectuales judíos, y sobre todo en Israel, no les gusta la palabra holocausto, porque no quieren que haya una connotación de sacrificio. ¿El pueblo judío se sacrificó a los nazis? No. Por eso prefieren la palabra shoah, que en hebreo significa catástrofe, o destrucción. Y eso, y por eso yo me sentí justificado en utilizar la palabra holocausto. Otro libro anterior, era la política de la venganza, y utilizaba la palabra venganza, porque era la venganza de, en fin, ciertas fuerzas en la sociedad. Luego me explico. Contra, era su venganza contra los que se habían atrevido a intentar reformar la sociedad. O sea, que era una venganza contra la coalición republicana socialista y todo lo que había pretendido hacer en el primer bienio del 31 al 33. Y es curioso, tuvimos un seminario en mi universidad de London School anoche, y entre otras cosas, estábamos hablando del uso que utilizaban los militares y los que organizaban esa venganza y ese holocausto. Su uso, su intento de tener un monopolio sobre la palabra España. Que luego, sabemos que en todo el discurso de Franco se habla de la España y la anti-España. Y la anti-España realmente es la mayoría de la gente, los que no están a favor del franquismo. Pero es curioso, o sea, que una gente realmente minoritaria, o sea, las altas esferas del ejército, la jerarquía eclesiástica, y unos pocos, o sea, me resisto a decir intelectuales, porque las chuminadas que se escribían en las revistas de la extrema derecha como Acción Española, por ejemplo, hoy en día, en fin, pero eran ellos que o sea, acaparaban la palabra España, como si España fuera suya, como si ellos pudieron definir lo que es España, yo no sé cómo se atreve, porque, o sea, en general estos días yo hablo de Gran Bretaña como, o sea, un desastre en todos los sentidos, pero no encuentro un equivalente de gente que utilice, no hablan de Gran Bretaña, hablan de Inglaterra, ¿no? Pero no no encuentro un un grupo equivalente que hable igual, o sea, me equivoque, ¿no? Eso es mi especialidad, equivocarme, ¿no? O sea, que utilice o que intenta monopolizar la palabra England de la misma forma de que incluso pasa todavía con la crisis catalana, que hay elementos que intentan, o sea, que tienen su definición de España, y eso tiene unas contracciones casi, casi, casi graciosas. Ayer o antes de ayer en el mundo había un artículo que criticaba mucha gente por supuesta involucración en el tema catalán, y me incluían a mí. Y el crimen o el delito era que el centro que he dirigido en la LSI, que es de estudios de la España contemporánea, haya tenido en de los casi 300 actos de los últimos 25 años, o más, tiene que ser más, en fin, ha habido 50 actos sobre Cataluña. Bueno, yo pienso que si lo que te interesa es España, y lo que te jode es que los catalanes, hay catalanes, o sea, no todos, hay algunos catalanes que quieren separarse de España, eso no puedes decir que, o sea, estudiar Cataluña, y claro, muchos de esos actos son sobre la burguesía catalana a final del siglo XIX, ¿cómo es posible criticar, es decir, el Prestonese es un pagado por el independentismo, porque hace actos sobre Cataluña, y decir, pero vamos a ver, Cataluña no forma parte de esa España que no quieres que se divida? Sí, son situaciones un poco injustificables y que han tenido mucho que ver en la historia de España, yo como historiador de la literatura tengo la experiencia de haber analizado las obras de Federico Arcia Lorca, de Antonio Machado, de Rafael Alberti, de María Teresa León, de María Zambrano, que son verdaderas declaraciones de amor a España, y ver que en un momento determinado los trataban como anti españoles o como si fuesen un peligro para España, ¿no? Y eso se da hoy en día también, se da hoy en día también, bueno, pues la gente que quiere hacer una caricatura de España como si España fuese algo opresivo, borrando la gran tradición de libertad que han representado, por ejemplo, los nombres que acabo de citar en su amor por España, o, desde el otro lado, pues la gente que piense que amar a una parte de España y preocuparse por una parte de España como Cataluña sea un acto anti español, es que no se entiende, ¿no? Tiene mucho que ver con las situaciones complejas del presente y la historia nos ayuda, quizá, a meditar posibles salidas, por eso yo quiero acabar con otra de tus palabras, la palabra triunfo. Vivimos momentos de dificultad, fíjate, bueno, pues la situación que se vive en los Estados Unidos, la situación que se vive en Brasil, brotes, si en Estados Unidos un chico en medio de la agitación pierde la cabeza y se va al paso a ametrallar mexicanos, un chico en Alemania pierde la cabeza y ametralla gente que considera un peligro para su país, hay unas tendencias que facilitan la intolerancia, el brote autoritario, ¿qué nos puede ofrecer la historia para intentar buscar una estrategia que no nos devuelva a situaciones que no pueden soportar los que creen en los valores democráticos y los que creen en la libertad y el sueño de la civilización democrática? Yo, que creo también contigo que fue un triunfo poder pasar de la dictadura a la democracia porque siendo estudiante y empezando a preocuparme por mi país pues un día podías salir de clase y te enterabas que en Madrid habían ametrallado a siete abogados de tu misma sensibilidad por defender libertades y que había una situación muy difícil y que fue un logro pasar con todas las limitaciones de una dictadura a una democracia bueno, yo que creo en esa ilusión del triunfo y que quiero ser optimista me atrevo a terminar preguntándote qué te ha enseñado la historia si es que es posible para pensar en una estrategia democrática para no volver a ningún tipo de intolerancia y de terror la contestación corta es ni idea es que hay que pensar que por un lado poquísima gente lee libros de historia y si fue porque siempre se habla de que el pueblo que no conozca su historia está condenado a repetir los errores y todo eso o sea el primer problema y hablando muy en serio es qué historia quién decide la historia que tiene que leer la gente claro a mí me encantaría que no que los chicos en los colegios tuviesen que leer mis libros pero que tuviesen que leer un abanico de libros entre los cuales estaban los míos pero claro no es así o sea que porque se empieza con libros de texto que son sistematizados y vaya a ser quién o sea ahora está pasando aquí que hubo hasta hace poco un ministro de educación Michael Goff just in case you don't get the reference que intentó sistematizar la historia de de Gran Bretaña y entonces o sea que primero hay este problema una primera propuesta educación inversión en educación claro bueno eso pero o sea la educación es o sea los colegios las universidades y todo eso pero ahora todo eso está nadando en un mar tóxico de los medios sociales es que en serio yo me desespero porque yo no sé cómo se puede contrarrestar lo que se ve en Facebook y ya sé que en eso estoy que hay muchas más cosas que Facebook segunda propuesta periodismo democrático que no confunda la información con la comunicación y que dé al margen de los intereses particulares información honesta de la realidad frente a la mentira y donde lo que pasa esto yo diría y claro eso quizás es un indicio de mis propios prejuicios en este país lo tenemos en The Guardian pero The Guardian es una gota en el océano de unos medios de comunicación muy de derechas hay alguna gente seria evidentemente tú sabes que aquí la prensa se divide hay la prensa llamada seria The Times The Telegraph The Independent The Guardian y luego hay los tabloides que son alucinantes las cosas que se leen en los tabloides o sea yo me desespero y además para Mayor Henry la prensa o sea la prensa en papel está desapareciendo y no sé o sea que yo veo por ejemplo yo voy a hacer la compra y de mi casa a donde están las tiendas es pues no sé dos kilómetros digamos y en ese trayecto paso pues igual 50 personas y de esas 50 personas 48 van por la calle leyendo su teléfono o sea no ven a donde van y y claro yo si no hubiera tenido una juventud de futbolista no estaría capaz de ir evitándole porque me habrían echado a la carretera ¿no? es que en serio siento ser tan pesimista pero bueno soledad soledades ¿no? sí pero por ejemplo y pérdida de una ilusión colectiva democrática encerrados todos en un discurso autocompasivo ¿no? de la soledad de tu teléfono pero por ejemplo un mundo en que Donald Trump puede mentir como miente y que a la gente no le importa o que Boris Johnson hace lo mismo aquí o que en España la gente seguía votando al PP a sabiendas del nivel de corrupción ¿no es para desesperarse un poquitín? bueno yo pregunto pero nos podemos desesperar digamos que están creo que era Eduardo Galeano quien decía que cuando las cosas están mal no podemos permitirnos el lujo del pesimismo ¿no? bueno es que claro yo hablo de un pedestal privilegiado de saber que voy a morir pronto y eso hoy en día es una ventaja pero claro lo siento por mis hijos por los jóvenes todo lo que se les avecina no es una una ventaja te tomo la palabra privilegio también porque yo me lo pregunto muchas veces a a mí mismo y privilegio no porque te vayas a morir sino porque a veces yo me planteo que la defensa de los derechos humanos está acaba por ser un privilegio de las clases de las clases medias acomodadas que podemos pensar en nuestros valores de siempre yo soy de Granada en Granada más de la mitad de la clase trabajadora recibe al mes un salario casi siempre en dinero negro que está por debajo de los 400 euros cuando yo a esa gente le pido que no entre en el miedo de que vienen los de fuera y que cuando los inviten al racismo que que no entren en el racismo creyendo que vienen a quitarles lo poco que tienen pues me planteo claro yo lo tengo fácil para que no me engañen con consignas racistas pero la gente que está desamparada es fácilmente manipulable y carne de la mentira ¿no? y en ese sentido tomo la palabra privilegio porque creo que es fundamental en el mundo en el que vivimos devolverle a la gente el amparo y la seguridad de vida que tiene el Estado derecho a darle porque están muy desamparados ¿no? si, si totalmente de acuerdo pero esa es la base de mi pesimismo o sea la dificultad para hacer eso o sea yo tengo que confesar cuando yo viví a España en finales de los años 60 inconscientemente seguro que yo tenía aparte de cosas graciosas como por ejemplo mi abuela que me había criado decía oye hijo que vas a España no sabes lo que comen ahí comen aceite de oliva que claro si sabe es para cuando tienes un dolor en los oídos aquí pero dejando de lado eso yo o sea yo recuerdo en algún trabajo que hice en la universidad yo decía que una de las grandes diferencias entre la derecha en España y la derecha en Gran Bretaña es que la derecha en España era cerril mientras la británica era lo suficiente lo suficientemente flexible para saber que cediendo un poco podrían evitar violencias y yo creo que eso significaba algún sentimiento de superioridad cultural que eso se me ha ido hace tiempo o sea que ya creo que estamos en desventaja o sea como hablando como frente siento mucho me inspira tu optimismo yo creo que el optimismo de la voluntad pero es que creo de verdad que tenemos que apostar por un futuro de valores que es muy importante que haya una derecha democrática una izquierda democrática una posibilidad de entendimiento y una de las razones de mi optimismo y de mi ilusión es haber tenido mayores en los que educarme y sentirme heredero de gente como tú así que muchísimas gracias si quieres saludar a tu público hola quiero decir una cosa es que estamos hablando antes de 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 franco y seguro que sabe que en los preparativos de la conspiración que desembocó en el golpe militar y todo eso que franco tenía muchas vacilaciones y todo eso hasta el punto de que sus co-conspiradores llegaron a llamarle mis canarias porque pensaba que se comportaba como si fuera una belleza haciéndose querer etcétera etcétera y yo creo que eso de cuando hablamos de son ambiciones muy loables que claro la paz mundial pero somos como candidatas a ser Miss World o sea cuando dice que usted que quiere pues yo I want World Peace que todo el mundo esté feliz es que el problema es cómo se hace eso bueno pues no confundiendo bondad con ingenuidad déjame que haga que recuerde uno de mis maestros Antonio Machado heredero de la institución libre de enseñanza que cuando en su retrato escribió soy en el buen sentido de la palabra bueno tuvo que hacer la aclaración porque ya había motivos para que confundieran al bueno con el tonto vamos a intentar defender la bondad a los que no somos tontos muy bien bueno muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos